¿Cómo están? Nosotros estamos acá re bien. Recién salimos de ver un show de magia. Ahora estamos por entrar a ver una pirámide. Concelé una joya, todo de bien. Estamos comiendo tupuca, la pasamos re bien. Estamos comiendo una tupuca riquísima. Bueno, ahora vamos a entrar a la pirámide. La comida de 10, todo de bien. Bueno, les mandamos un saludo a nuestra familia. Mandamos un saludo a todos los que tenemos. ¡Pásenla bien! ¡Aguante, a tu mamá!